Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana, que me abre la mañana Tu amor me parte en dos en occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde meza de tu voz, o le pego un par hecho al alma Hágame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua de río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso no quieres Ay, 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 ay Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber, es una vía láctea, que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lacrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde meza de tu voz, o le pego un par hecho a mi alma Hágame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua de río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso no quieres Pudieras ser un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú, como me gustas tú Y tú lo sabes Frío, 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 como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Frío, 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 como el agua del río, no existe nadie como tú que me llene con su luz Que se entreguen el amor como le pido Frío, frío, como el agua del río, frío, tibio, nunca me dejes te pido No me abandones sin ríos Frío, frío, como el agua del río, tu amor me llena, me endulza, me quema, me da ganas de vivir ¡Uy, uy, uy! Esto es para ti, negrita ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Eh! Caminando por La Habana me encuentro contigo otra vez No sé si tú sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted Y ella me preguntó a dónde te he visto yo Y yo le dije tú eres la chica que el doctor me recetó Y ella me dijo tú estás loco Loco, 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 loco de amor Loco, loco, loco Loco, loco, loco de amor Loco de remate Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco Loco, loco, pero de amor Te entrego la llave de mi corazón Desde que te vi yo creo en el amor Nadie ha hablado de este día, solo tú y yo Hoy cupido no flecho Discúlpeme que le diga, es que usted es tan atractiva Y en mi cocina la quiero yo, si cocina como camina Yo te lo juro mi nena linda, de tu futuro me encargo yo Y con un grito toda la banda ella estremeció Y ella me dijo tú estás loco Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco de amor Loco de remate Loco, 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 loco de amor Loco, 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 pero de amor Te entrego la llave de mi corazón Desde que te vi yo creo en el amor Nadie ha hablado de este día, solo tú y yo Hoy cupido no flecho Me gustaría ser tu novio, llevarte a cenar conmigo Que esta noche las estrellas estén todas de testigo No tengas miedo niña linda, que todos mis sueños son contigo De ti me estoy enamorando y ya no sé qué voy a hacer Yo siempre te he estado buscando, quiero que seas mi mujer Y ella me dijo tú estás rojo Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco de amor Loco de remate Loco, 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 loco de amor Loco, 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 pero de amor Te entrego la llave de mi corazón Desde que te vi yo creo en el amor Uy, uy, uy Mauro, el código secreto Blavi, la compañoni Díselo yo, eh Lenny Loco, 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 loco ¡Gracias!